La crisis matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Cano hizo que todos los problemas que había dentro de la familia salieran a la luz. En este contexto, Gemma Aldón empezó a ganar mucho protagonismo al referirse al presente de su madre. La hija de la diseñadora es una persona que por mucho tiempo estuvo al margen de los medios de comunicación. Sin embargo, desde que su madre entró en crisis, decidió volverse una figura pública. Durante todas sus presentaciones en los distintos programas de televisión, Gemma Aldón ha sido muy dura con José Ortega Cano, aclarando que no estaba de acuerdo en cómo el diestro trataba a la diseñadora. En medio de esto, durante la última semana, Gemma Aldón decidió tomar la decisión más fuerte de su vida. Esto se debe a que la joven confesó que estaba de acuerdo y que se ponía del lado de Rocío Carrasco. En su encuentro con Rocíito, Gemma Aldón aclaró, le creo a ella totalmente porque yo he vivido allí y yo sé lo que pasa, lo que ha pasado y sé los problemas que pueden tener una persona, así como José Ortega Cano. Obviamente, este posicionamiento no cayó para nada bien dentro del entorno de José Ortega Cano, ya que no pueden comprender por qué Gemma Aldón ha decidido arremeter de esta manera contra el torero. Mientras espera que Gloria Camila o el mismo José Ortega Cano se pronuncien, la que rompió el silencio fue la pareja de José Fernando, Michu, quien le mandó un mensaje muy fuerte a Gemma Aldón. Estáis manipulando y calculando todo. Está precioso hablar del padre de tu hermano, que también te quiso como hija. Tienes todo el derecho a ganar dinero, pero no a costa de una falsedad, expresó Michu. Las palabras de Gemma Aldón en su encuentro con Rocío Carrasco. En la emisión de Sálvame, donde se encontró con Gemma Aldón, Rocío Carrasco se mostró muy contenta de tener una nueva aliada. Sin embargo, la hija de Ana María Aldón no quiso arremeter con todo contra José Ortega Cano. En este sentido, la joven aclaró, nunca he visto un comportamiento violento hacia mi madre de parte de José. La verdad es que jamás he tenido un problema con él, pero no me gustan ciertas actitudes.